Muy bien, muy bien chiquitos, feliz de reencontrarnos aquí y evocando tantos momentos que hemos compartido contigo y con toda la comunidad y que seguimos compartiendo ahora cuando Marcelo Barreto me informó que ya estaba la idea de la Feria del Libro, lo celebré y aproveché como hacíamos contigo en otros tiempos a visitar escuelas, dar alguna charla y entusiasmar como veía recién a los chicos que sepan que teniendo un buen libro en su casa o abriendo una página en la computadora que te nutra uno es más feliz, ¿no? Y hoy viendo todo este despliegue de los chicos acompañado por sus docentes, estuve en la charla de Magda estuve recorriendo, saludando a la gente de editoriales muy importante que han venido, me siento muy feliz, ¿no? Calamar en su tinta. Exactamente, precisamente esto, no solo el acompañamiento sino también el aporte con la presentación de tu libro esta noche. Sí, por supuesto, vamos a estar presentando a los duendes azules que he tenido un problema, chiquito, porque los duendes... Yo reuní en un libro todos los duendes que me acompañaban cuando iba a caballo a la escuela, vos sabés que después estudié en La Roca, después fui a la Universidad de La Plata y bueno, después volví para trabajar en el periodismo, en la función pública y ni qué hablar que andan conmigo cuando canto, cuando recito un poema. Pero se han agrandado los duendecitos azules. ¿Viste que alguno, cuando en mi pueblo decía, che, se les sumió los humos al negro? ¿Viste? Bueno, los duendecitos azules me dicen, en realidad somos nosotros los que estamos convocando, no vos. Vos nos diste ala, pero ahora somos nosotros. Así que se me quedan, se me hacen de novio, se ponen a jugar al fútbol. Así que a la noche, una vez que termino, los tengo que juntar a todos y ponerlos otra vez en el libro. Hoy les decía a los chicos, los duendes azules de la infancia andan siempre con nosotros, que a veces no seamos conscientes, que no nos queramos dar cuenta, pero están siempre con nosotros. Así que estos duendes cantan. Son 50 historias entrerrianas, 50 poemas y 50 melodías.